Terminó la jornada en el Complejo Educativo San Francisco de Zacatecoluca y los alumnos sumaron esfuerzos. Tomaron los instrumentos y le dieron rienda a Jocosas Cumbias. Con ustedes, la Orquesta Cultural San Francisco, agrupación que mantiene con la mente ocupada a los jóvenes. Estoy desde cuarto grado, actualmente llevo seis años de ser integrante de la Orquesta San Francisco. Están las vocalistas, viento, percusión y juntos han montado una canción dedicada a los vendedores de café. Allá viene el cafetero, con su carretocito. Allá viene por el parque, ofreciendo el café. Allá viene el cafetero, con su carretocito. Además de cumbias, tocan boleros. Perfume de gardenia Tiene tu boca Bellísimo destellos De amor Mira Estos muchachos están poniendo en alto el nombre de la institución, sin embargo, necesitan ayuda, principalmente con instrumentos nuevos. Cultural Orquesta San Francisco Bueno, los saxofones ya se nos arruinaron, trombones los hemos tenido que esconder porque ya no funcionan, equipo de sonido. Tienen que engañar por amor color de rosa Amenizan todo tipo de eventos y cada día están ensayando para ser los mejores de Zácate con Luca. Y estos son los proyectos que hay que seguir apoyando para prevenir la violencia. José Méndez, código 21. Una cara en el espejo Búgame, búgame, búgame Contra